Baby, baby, el bloque, baby, rich music Me pediste un tiempo y te di role con diamantito Pediste espacio y te dejé el apartamento Ahora dice que yo fumo más que el güey Pero enamorarse sale menos que un haze, yeah Estoy aquí postigo con mi vaso y lean, yeah Ahora que me escribes yo la dejo en scene, yeah Hace tiempo que no sé de ti, yeah Mejor que no te dije lo que haría por ti Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre espero que yo no te veo Me fuiste diciendo, quiero, 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 quiero Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre espero que yo no te veo Te fuiste diciendo, desde que te fuiste Nadie me cela por na' nadie pelea por na' nadie me dice a mí na' 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 Mirando el partido, fumándome el bebé Tú eres Toronto y yo por The State Pero conmigo perdiste los sex Que nunca encontraré a alguien como ella, esa es la idea Hasta mi crema me dice Nivea Dile lo que sea que no hay forma que te crea De mis tormentas, tú fuiste la más fea Se fue pa' hacerme daño Si no mete el gol, ¿de qué vale caño? La oveja negra igual es parte del rebaño A los meses le hacen falta días Pero sigue siendo un año, ya no te extraño Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Diz que para siempre, pero aquí yo no te veo Te fuiste diciendo Te quiero, 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 quiero Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Diz que para siempre, pero aquí yo no te veo Te fuiste diciendo Estoy aquí por ti conmigo a suelín, yeah Ahora que me escribes yo la dejo en sí, yeah Hace tiempo que no se destine, yeah Mejor que no te dijeron que haría por ti Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Diz que para siempre, pero aquí yo no te veo Te fuiste diciendo Te quiero, 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 quiero Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Diz que para siempre, pero aquí yo no te veo Te fuiste diciendo Hay cosas que se dañan aunque intenten arreglarlas Nunca serán como eran Hay cosas que se arreglan y después se dañan No sé si será culpa de esta era Yo sé Clarica Music Music Anroca Ah, ah, ah Ah, ah, ah